¿Tenés alguna idea de la cifra, de la cantidad de cortos que se han estrenado en Uruguay este último año o largometrajes? ¿Largometrajes? No tengo la data del último año, pero creo que andaba en los 20 largometrajes aproximadamente, que es normalmente el número que se ha alcanzado en los últimos años, 20 o 20 y poco largometrajes por año. ¿Y cortometrajes? ¿Cortometrajes? No sé, sobre todo porque el circuito de cortometrajes es diferente al del largometraje. El circuito de cortometrajes no suelen tener distribución comercial, no suelen estar en el movie o en el live. Son cortometrajes que se mandan a festivales, están en la selección de festivales y si algo puede que pase que alguna televisora o una cadena de televisión lo quiera comprar para exhibir en su cadena y si no se distribuye online después. Pero como tal después no es que tengan un estreno. Cada tanto hay agentes interesados y que apoyan esto, por ejemplo en Live Cinema acá en Uruguay, sé que apoya, a mí por ejemplo antes me apoyó con una iniciativa para estrenar el cortometraje en sala y te da el espacio y la oportunidad de tener un cine para mostrar esa pieza a todos los actores y a los integrantes del equipo y a la audiencia en general. Pero no es lo común que se la jueguen por cortometrajes. ¿Pero una sola vez? Eso fue, sí, esa... Y no tiene explotación comercial, ¿no? Y no tiene explotación comercial. ¿Cómo se entiende entonces el desarrollo de una industria que no tiene explotación comercial? Bueno, el tema es que el cortometraje en sí yo no creo que sea como una industria en sí misma, es una parte, es como un primer paso. Los objetivos del cortometraje cuando te propones hacer un cortometraje suelen ser normalmente porque querés experimentar, porque querés desarrollar tu visión, querés lograr una pieza que te posicione en festivales y eso te perdona. Permita moverte a hacer networking en diferentes partes del mundo. Pero no, normalmente no va a ser el dinero. O sea, no, la parte del cine como industria en sí mismo no se centra en los cortometrajes ahora mismo, se centra en las piezas que sí tienen la explotación comercial como pueden ser las series y los largometrajes. Pero el corto, los propósitos del cortometraje, los objetivos cuando te propones hacer no son otros. Ahora, pero vos tenés un montón de inversión. ¿Cuánto costó este cortometraje su precio? Este cortometraje estuvo lo que es el presupuesto de producción en los 160.000 pesos aproximadamente. Y es un cortometraje que se hizo con lo que es el equipo en sí mismo aportando su salario. Gente que confió en nosotros y se la jugó a trabajar sin cobrar un sueldo. Entonces, que también eso es como gran parte del agradecimiento que tenemos por todo el equipo que se la jugó a este proyecto. Porque ellos pusieron de su trabajo y de su tiempo para hacer lo posible. Porque si en el momento en que decidís por irte a pagar salarios de todos los integrantes, de este grupo de 20 personas que se andan, el presupuesto levanta mucho más. Y cuando estás haciendo un cortometraje, no es en nuestro caso, es una cuestión que sacamos con ahorros propios que venimos juntando hace años para hacer estos cortometrajes cada tanto. Pero no es que tenemos un capital... ¿La expectativa de recuperación por dónde viene? Bueno, en este caso en particular, o sea, la recuperación económica normalmente cuando terminas hacer el cortometraje es lo que te digo. O sea, es raro que exista. Tienes otro tipo de expectativa, recuperar por otro lado. Más del lado artístico, del lado de contactos que generas o de experiencia que ganas. Lo que sí es cierto es que hay algunos fondos de apoyo para cortometraje, acá en Uruguay en particular. Y que eso está muy bueno también. Porque si bien son limitados, dan oportunidades importantes a realizadores. Y nosotros contamos con el fondo de Montevideo Socio Audiovisual, para lo que es la parte de producción de cortometraje, a través de la oficina de locaciones, que nos apoyaron para hacer este proyecto. Pero fue algo en realidad que nos vino después de filmar. O sea, terminando la filmación, ¿no? O sea, no es que contamos con eso desde el vamos. Fue una vez que nos lanzamos el proyecto, la preproducción y demás, sabíamos que teníamos nuestros ahorros. Aplicamos mientras tanto, pero no fue que dijimos, oh, dependemos de este fondo para poder hacerlo. Porque te podía tocar, como no, creo que daban un premio o dos premios de este tipo. ¿Y eso de la municipalidad, de la intendencia, no es del Estado? Ahí va está. O sea, es de la oficina de locaciones. ¿En qué proyecto nuevo están? Bueno, yo estoy... actualmente estoy trabajando en una productora de cine, Mutante Cine. Estoy ahí como asistente de producción ejecutiva. Así que de alguna forma estoy con esos proyectos también. Ahí hay largometrajes sobre todo, ¿no? Sí, largometrajes y también estamos desarrollando dos series. Y en lo contrario, ¿de qué se trata? Las series... capaz que no. Queremos. Decime las películas que han hecho. ¿Películas de Mutante Cine? Bueno, yo entré recientemente ahí, hace seis meses. Pero ellos han hecho películas El Cinco de Talleres, Las Olas, Locura al Aire, que es un documental. Ahora en marzo estrenan Aleli, de Leticia Jorge. Y anteriormente, los directores, los socios productores de Mutante formaron parte de Control Z. Y en su momento fueron productores de Cinco Watts, Whisky, Carrera, Arne, Gigante, Tres, Tanta Agua. Varias películas. Y por suerte, nada, estoy ahí como también aprendiendo mucho con ellos y aportando lo mío. Y en cuanto a proyectos personales, tengo una idea de un largometraje que estoy desarrollando. Lo que estoy desarrollando es la relación entre un joven adulto y una señora anciana. Una relación de amistad y de paseo en el que quiero explorar un poco la interrelación entre las generaciones que se saltean una. Como dos generaciones de distancia y cómo unos pueden aprender de otros. Y el setting de eso, el espacio va a ser la ciudad de Montevideo. Que también como que, después de haber vuelto de la maestría y hasta ahora, incluso veo cómo la ciudad se va renovando. Pero, y cómo va resignificando espacios antiguos, los va actualizando y los va revalorizando. Por ejemplo. Y he visto varios, bueno, por ejemplo lo que pasó con la cárcel de Miguelete, que ahora es un espacio de museo donde también se hacen ferias gastronómicas, fiestas de tecno. Pero se sigue respetando el espacio original, como era, no lo derrumbaron e hicieron algo nuevo, sino que se utilizan las celdas para mostrar arte. Luego también la ciudad vieja, hay como una especie de renovación, cafés que abren en lugares. Y que los, conservan el espíritu original y lo resignifican. Que me parece que está, es algo lindo y me gusta como eso dialoga. Creo que como una revalorización del patrimonio nacional. Que me parece que, como que los jóvenes estamos bastante conscientes de eso y no es algo que queremos tirar, sino que lo incorporamos y lo actualizamos. Y bueno, es un poquito de eso. ¿Qué edad tenés tú? 32. Sentido. ¿Susurdo, en qué proyecto andás? Yo ahora estoy trabajando en un largometraje documental con el director Guillermo Kloetzer. Que lo que buscamos hacer en ese proyecto, que estamos todavía como dándole forma a la historia, estamos en esta etapa de desarrollo, no investigando. Es poder explorar un poco las diferentes formas en que el hombre se relaciona con la naturaleza. ¿Qué es lo que la naturaleza significa para diferentes personas? Con esto me refiero, ¿qué pasa con una persona que tiene que vivir de la naturaleza y salir a cazar? ¿Qué pasa con una familia de productores rurales que en la naturaleza no encuentran a alguien que tienen que salir con esa agresión? Sino que viven de eso, en tanto provee la naturaleza para ellos y tienen que cuidarla y mantenerla en otro lugar. No, como entonces diferentes formas de poder vincularse. Creemos que la pregunta es eso, ¿no? ¿Qué significa la naturaleza para cada uno? Y hay diferentes respuestas. Y nos parece que es una pregunta importante para hacerse ahora, en tanto, nos da la impresión, nos da la impresión de que nos vendría bien reconectar un poco con algunos aspectos de la naturaleza, ¿no? Lo que es la naturaleza, las raíces, el origen. Yendo un poco al cliché, ¿no? De cuál enajenado se puede estar hoy en día por el trabajo y preocupaciones diarias y demás. Pero es cierto que es cliché también porque es un lugar común, pero porque es algo que a muchos le hace bien. El poder volver a las raíces y estar en contacto con la madre naturaleza en ese sentido. Entonces queremos esperar un poco esos temas. ¡Gracias!